Dos personas fueron halladas sin vida en un avión de la aerolínea Bianca en el vuelo AB-116 que aterrizó en Bogotá este viernes 6 de enero de 2023, proveniente de la ciudad de Santiago de Chile, según un comunicado de prensa de la Aeronáutica Civil de Colombia. La aerolínea colombiana emitió un comunicado refiriéndose a los hechos y dijo que el personal de la aerolínea halló los cuerpos de dos personas que volaron de forma irregular en el tren de aterrizaje de la aeronave que atendió el vuelo. Según la información recopilada, los cuerpos corresponden a los de dos hombres afrodescendientes que estaban cubiertos de escarcha, lo que indica que habrían muerto por congelamiento. No portaban documentos y solo llevaban con ellos ropa ligera y una manta. También en los bolsillos de las prendas de vestir de uno de ellos se hallaron monedas de República Dominicana, por lo que las autoridades colombianas oficiarán a ese país la información y las huellas necrodactilares. En cuanto al itinerario de la aeronave, la Unidad Investigativa del Tiempo estableció que el avión se desplazó a República Dominicana el 3 de enero y el jueves 5 de enero despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Brasil. El 6 de enero regresó a Bogotá y ese mismo día salió a cubrir la ruta hacia Santiago de Chile, con regreso ese mismo día en horas de la noche. Por ahora, se sigue buscando información en Colombia y Chile, así como en suelo dominicano y se pedirá la revisión de cámaras de seguridad de al menos 3 aeropuertos internacionales. Por supuesto que este es un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegaron esos cuerpos allí? Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? No te olvides de seguir Mundo Now para mantenerte siempre al tanto de lo que ocurre en el mundo. Les ha informado Santiago Guevara y nos vemos en una próxima ocasión. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.